hola como pueden ver aquí tenemos los auriculares tritón estéreo para xbox 360 y dice que según esto es compatible para playstation 4 y el sport one como pueden ver está muy bonito a mí me gusta cómo se ve físico lo vamos a abrir aquí y vamos a sacar el producto de la caja yo pues me los compré porque estaban en 17.99 bueno 18 euros y para hacer una marca tritón está bien aquí tenemos el manual bueno un pequeño manual que te dice stop it que te dice como lo que trae y todo y como lo tienes que utilizar vamos a quitar esto de aquí con la cuchilla vamos a ver qué trae atrás vale mira una caja con todos los cables estos cables son para xbox 360 trae unos por usb unos por vga que van conectados a los auriculares son algo viejos ya se lo digo yo que son algo viejos entonces trae un convertidor de vga y trae este otro que es el convertidor del jack de 1.5 a 3.5 para el mando de la 360 trae el pin del 3.5 que es el de los auriculares en el parecer tiene buen micrófono según lo que estuve realizando yo este es el micrófono a ver si lo puedo quitar este es el controlador de voz y del fuego vamos a cortar aquí vamos a cortar acá también a ver si se deja si se deja ya lo cortamos y vamos a sacarlo se siente bien la textura a mi me gusta quitamos esto de aquí ahí esta como pueden ver se pueden hacer de hacia adelante hacia atrás moviendo los auriculares se lo puedes colgar en el cuello tipo collar quien se lo colga así este es el micrófono lo vamos a quitar viene bien seguro el micrófono viene con un pin de 3.5 también que se ponen a este lado y pues nada mas lo colocan ahí y ya tenemos el micrófono corto lo puedes girar lo puedes rotar no se me gusta este es una esponja bueno como hule que trae ahí una goma y los audífonos pues el material que traen pues no es bien suave pero no se ve que para esta época que hace calor pues vas a sudar el 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 ya esto lo quitamos los audífonos es todo por ahora y nada los estaré probando a ver que tal aquí dice sesenta los estaré probando a ver que tal y ya les contare los directos que hago por twitch porque ahora si por twitch ya que me pasó algo con youtube ya se los contaré mas adelante Y ya está. Gracias por ver.